lo que te iba a decir lo que le estábamos diciendo vaya usted no está dispuesta a dejar la mentira otra cosa que usted tiene que cambiar eso de ser de dejar de ser una maría magdalena vaya pero entonces pero vaya ahorita vamos en la actitud está dispuesto a cambiarla la mentira no dice porque nada me dijo que una cosa primero no porque ya lo demostró que no así es de que como no está dispuesta a dejar la mentira por aquí le mandan un recado con don pey ajá don pey un recado se lo dice usted o se lo digo yo pero cuál de todos no es que armando la convence a ella a él le pide permiso para ver si dice que sí o que no para mala y nombrable podía disimular ya pero ni siquiera para eso bastante yo creo que armando suficientes clases si ella dice que no quiere cambiar entonces me dijo la persona que ya mencionó entonces me dijo esa persona no hay ningún problema por mí no hay ningún problema me dijo esta niña inmadura me dijo lo que menos me ha gustado es la mentira de ella eso si no me gusta de ella y yo se lo he dicho a ella una y otra vez me dijo pero no quiere hacer caso entonces me dijo yo no puedo premiar y me dijo también don pay me dijo y la próxima vez me dijo que esta niña de comer esas cosas eso me dijo yo no sé o va usted me dijo o habla con camarón me dijo Iván o con la mamá y hablan con la mamá me dijo de que esta niña necesita urgentemente que necesita urgentemente por favor don pay que necesita por favor urgentemente una evaluación porque dijo a mí se me hace que esta niña es retrasada está retrasada de la mente no me estaba describiendo a mí no era con ella esa otra historia vaya escuche bien escuche bien esta niña esta niña le dijo a don pay llévenla por favor con urgencia porque esta niña necesita ayuda psicológica porque es retrasadita mental no que a don pay se lo dijo que ya está aburrido de aconsejarla de decirle de insistirle y ella no entiende aparte de eso aparte de eso él siempre somos todos somos testigos de que la ha apoyado le ha ayudado la ha aconsejado la ha aguantado tantas cosas el día de cumpleaños dijo ella decimos deis lo que dijiste dijo ella yo cuando la llevamos al pueblo campeón hicimos en vivo y nosotros esperábamos que ella guau qué emoción jota arriba mandó esto para mi cumpleaños me invitó a comer pollo campero con toda la plaga y que ella dijera muchas gracias jota arriba por estar siempre conmigo por acordarse de mí ella dijo yo no estaba contenta porque yo a él no le dije que me mandara a celebrar el cumpleaños no nada solo porque así es ella solo por el modo de ella mire 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 leal usted en voz alta por favor dice puede compartir estos textos como guste incluyendo videos no se preocupe y aquí dice mire 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 claramente puede compartirlo aquí comienza aquí comienza escuchen bien por favor los textos de jota arriba lo voy a leer porque queremos ver la cara de la deis y no lo pongo pero si yo todo lo que voy a leer está acá no crean de que yo voy a inventar nada todo está acá vaya a ver si ya puso huevo la peli de la plaza de la plaza de la plaza de esta mujer tal vez así se calla mente que hambre tiene que romántico pero hasta que le sirven la boquita sienta el olor sienta el olor que rico huevo en torta mi favorito qué rico en torta y obvio si éste sabe obvio que no sabe qué bonito es chef profesional pero siempre hemos hecho siempre hemos sido así cuando se le da a alguien a probar esto como una receta después de caer la plaga no pero es que no le alcanzan a la cansa no pero ahora para la bonita pero puede ser porque tenemos que leer la conversación es más importante por favor que para que sienta que sienta que amor que rico está que rico está de huevo y me dio a probar este bonito y si es que un chef tiene comida que si lo es que está rico es que este sí sabe es que sí está rico más con el quesito que le echó lo rojo con lo rojo no le echado no le echado el perro que el huevo estaba muy diferente pero nada que lo de la abuela no es la que lo vuelan las veces huelalo huelalo bien desde cuando lo está de la progulopeta bicha no tiene para dar y y y y no le sentí no le siente dale a la alejandra que lo pruebe y tal vez ya no le tal vez ya le siente déjale 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 pruébelo pruébelo con confianza es que creo que a mí me lo hiciste julio a mí me diste la parte negra el bésil no sentí nada de verdad si de verdad no sentí nada hasta el aliento hasta el aliento me quedo solo probar mire para más la vive si no si le siente lo bota a la gravedad a la gravedad a la gravedad a la gravedad